Tan solo durante el 2021, la UNICEF señaló en su más reciente reporte que derivado del confinamiento por COVID-19, uno de cada siete niños y niñas supusieron un riesgo para su salud mental. Por ello, y desde hace más de 30 años, la psicóloga Beatriz Muñoz ha desarrollado talleres dirigidos a la población infantil con el fin de abonar a su bienestar. En los últimos años se ha descubierto lo que es la inteligencia emocional y se ha descubierto que es un factor medular en el desarrollo del ser humano. Estamos hechos de emociones, entonces cuando nosotros les enseñamos a los niños desde pequeños a lo que es una emoción, cómo se llama, cómo sentirla, cómo soltarla. Durante la realización del rompero de Frida, como ella denomina su taller desde hace más de nueve años, ha orientado a la infancia chiapaneca para identificar emociones primarias mediante la socialización. Cuando los niños nacen, nacen con las emociones que vienen de forma innata, pero como por ejemplo el enojo, la alegría, el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos traen esas emociones que son respuestas a un estímulo, pero conforme van creciendo, conforme van ellos alcanzando un desarrollo neuronal y además van teniendo una socialización, entonces van adquiriendo otro tipo de emociones, porque se van mezclando las emociones primarias con las secundarias. Durante el paso de los años y la experiencia adquirida con las nuevas generaciones, Beatriz ha perfeccionado este taller interdisciplinario e incluyente, con diversas etapas de análisis e intervención con beneficios en la activación física, la imaginación, la creatividad, la relajación y la retroalimentación. Uno de los objetivos del Ropero de Frida es que cada niño vaya, primeramente, aceptándose, conociéndose y reconociendo al otro también. Que cada niño vaya mostrando qué capacidades, qué dones trae, cuáles son sus flaquezas y debilidades, pero sobre todo que se vaya aceptando. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!